Hola a todo el mundo y bienvenidos a impactando la sociedad en línea estos días todo lo que hacemos es en línea todo es en línea para mantenernos seguros para ser ciudadanos responsables recuerda quédate en casa y lávate mucho las manos pero bueno que nos quedemos en casa no significa que la iglesia se detenga seguimos teniendo visión seguimos teniendo ganas y ánimo de hacer un montón de cosas que sirvan para equiparte en este tiempo en el que estás delante de tu pantalla hoy como puedes ver la pantalla está llena de gente guapa bueno algún feo se nos ha colado por ahí de gente guapa pero no sólo guapa sino gente increíble gente que a nuestro parecer y realmente están cambiando su mundo y con ello están cambiando el mundo y lo que queremos hacer hoy es darte un poquito de perspectiva de cómo la iglesia no un edificio sino las personas que forman la iglesia pueden seguir impactando y cambiando la sociedad así que lo que hemos hecho es escoger diferentes esferas o áreas de la sociedad desde las finanzas hasta la moda la creatividad etcétera para poder tener un punto de vista distinto muchos de vosotros habéis enviado preguntas súper interesantes y lo que hemos hecho las hemos resumido o englobado en una pregunta para cada uno de ellos para que puedan explicarnos desde su punto de vista cómo tú y yo podemos impactar la sociedad así que espero que tengas ahí papel boli o otro móvil para tomar notas de todo lo que vas a aprender hoy que compartas este enlace con todos tus amigos y vamos allá para revolucionar nuestra sociedad la primera persona que queremos hoy entrevistar es alguien increíble amor porque nos cuentas un poquito acerca de esta persona tan genial genial Rebe no sé cuántos la conocéis pero te voy a explicar un poquito qué es lo que hace en nuestra iglesia y me encanta su corazón de servicio siempre y su disponibilidad para servir a ella nos está ayudando con todo lo que es sisterhood en nuestra iglesia que es el lado más femenino y me encanta eso y Rebe está trabajando también en el mundo de la moda así que hoy queríamos que pudiera explicarnos un poquito cómo puede compaginar las dos cosas como el background del que ha venido a lo mejor era un background bastante diferente de mentalidad y Y cuando ha llegado a la iglesia, todo eso le dio la vuelta y pudo como de nuevo refrescar a su llamado y cómo ella puede estar impactando la sociedad ahí donde Dios la aposta. Muy bien, pues Rebe, cuéntanos un poquito cuál ha sido tu journey, tu viaje, y cómo la moda puede impactar, cómo la iglesia a través de la moda puede impactar la sociedad. Totalmente, hola a todos. Bueno, pues lo que has dicho Dan, he estado unos años trabajando con la moda y antes de venir aquí a España y la verdad es que me había asustado bastante cómo esa industria puede ser como un agujero negro, cómo eso puede representar mucha superficialidad en cuanto al valor que pone a las personas o que habla a las personas. Entonces la idea es transmitir muchas veces una necesidad de consumir y de que no eres lo suficiente si no tienes tal producto o si no te vistes de tal manera. Entonces me había asustado mucho esa parte y la iglesia me ha ayudado muchísimo. Es de verdad representar exactamente el contrario en ese contexto y poder decir, no, las personas sí tienen valor y con la moda, con la creatividad podemos enseñar esto, podemos de verdad ver este valor en las personas y decir, mira, si te vistes de tal manera te estás expresando de una forma súper creativa y está bien, no hace falta que te vistes de una manera para que te aceptemos incluso dentro de la iglesia, digamos, pero que sí puedes ser tú mismo y que está bien que tenemos muchísimas personalidades diferentes y que no es algo solo superficial sino que va mucho más allá. Eso ha sido, sí, muy importante en mi vida. Qué bueno, o sea, básicamente esa idea que el cristiano tenía un auge determinado ya no existe. Digamos que cada persona es libre de expresarse, obviamente entendiendo que todo fluye desde el corazón, ¿verdad? Totalmente, sí, totalmente. Creo que todos ya hemos como visto la clásica tema de entrar con pantalones rotos en la iglesia, por ejemplo, les doy un ejemplo así, pero son cositas así, digamos, que uno antes de pronto nosotros teníamos mucha esa mentalidad de hay que ponerse tal cosa o comportarse de tal manera o vestirse de tal manera. Hay unos parámetros que tenemos que seguir para ser aceptados o para que incluso a Dios le vaya bien. Y no es así, somos nosotros, Él nos ha dado nuestras personalidades. Y la moda en sí, el vestirse es una manera de hablar, de expresarse. Nos vestimos por las mañanas como nos sentimos. Puedes hablar a través de eso. Me encanta, ¿no? La moda es una manera de expresarse. Y no es una, o sea, para mí es como hacia afuera y no hacia adentro. Hay mucha gente que ve la moda como algo que va a traer valor hacia ellos o atención, pero como iglesia lo vemos completamente al revés. La moda es un instrumento de comunicación, es un instrumento de dar valor, de enseñar a la sociedad, que se puede ser creativo, que se puede uno expresar según sus ideales, pero obviamente siempre con un corazón seguro. Me encanta y sabemos que el futuro para ti, Rebeca, está lleno de oportunidades y creemos que vas a tener un impacto enorme en el mundo de la moda en España, en el mundo hispanoamericano y más allá por toda Europa. Dios te llevó a Milán, después te trabajó a Barcelona, son dos grandes centros de la moda y sabemos que vas a marcar un impacto enorme. Así que gracias por hacernos un poquito más modernos a toda la universidad. Menos mal. Aunque por aquí hay alguno que tiene que darle algunos consejos. Pan Marco, no digo nada. Pero en serio, es súper guay y me encanta. Porque obviamente en estos tiempos hay mucha gente joven que nos está viendo. Es una batalla, honestamente, el tema de la moda. La gente quiere, no sé, es como romper moldes, pero a veces te van un paso demasiado más allá. Yo no sé, ¿cómo crees que la gente puede sumar valor a ellos mismos? Cuando tú te vas a vestir, por ejemplo, ¿qué otras preguntas te podrías hacer para asegurarte que esa manera es una manera de traer valor y no de, no sé, no sé si me entiendes lo que quiero preguntarte? Pero, ¿qué te preguntas harías a ese outfit en tu alma? Vale, pues creo que la idea donde nos podemos equivocar y donde yo muchas veces me he equivocado es el querer compararme o querer ver qué es lo que, digamos, la sociedad dice que uno hay que ponerse, incluso a nivel de tendencias y todo, y decir, vale, necesito ser así, necesito llegar a este nivel, digamos, o necesito vestirme de tal manera. Creo que la moda es algo tan único y tan personal y podemos coger inspiración de todos los lados, incluso de otras personas, incluso de outfits que vemos por ahí en la calle, digamos, pero creo que lo esencial es poder expresarse y en cuanto a dar el valor o encontrar el valor en esto, creo que es encontrar tu individualidad y ver cómo puedo expresarme. Yo, cuando me levanto por la mañana, cuando me quiero vestir, es no pensar, ah, me voy a vestir porque mis amigos se visten así, entonces para que haga parte de este grupo necesito ponerme esta ropa o necesito ponerme de tal manera para ser parte, para pertenecer y no es así, eres único, lo que tú ves como creativo, lo que tú ves como bonito está bien y siempre se puede aprender, pero creo que lo importante es no cuidarse mucho en cuanto a la comparación, en cuanto a sentir que necesitas ponerte algo para pertenecer, exacto. Qué bueno, muy bueno, pues con esto nos vamos a quedar inspirados y cuando abramos nuestro armario, esta va a ser una de las cosas que vamos a estar pensando, por supuesto. Gracias, Rebeca, por todos esos consejos y por este corazón que tienes. Vamos a ir a la siguiente persona, al siguiente tema con el que podemos impactar la sociedad y lo vamos a hacer de la mano de Óscar Calderón. Óscar y Matilda son los líderes de Powerhouse, de Youth, de, vamos, los líderes de la revolución juvenil que está pasando en nuestra iglesia. Óscar es de Colombia, vivió en Australia, ahora vive en Barcelona y su esposa Matilda es de Noruega y se conoció en Australia y ahora habla castellano como Cervantes. Me encanta esa mezcla. Pero si conoces a Óscar durante dos minutos, una de las cosas que va a salir a la luz es su capacidad de liderazgo, de ser una persona que abre camino, que rompe mentalidades y que inspira a otros a seguirle. Y en nuestra iglesia es una de las cualidades que más nos gusta. Y, ¿sabes? Nos gustaría un poco hablar de ese tema, el tema de ser líder, de tener iniciativa. Y, bueno, no sé, Óscar, ¿cómo calificarías tú la palabra liderazgo en una sociedad como la nuestra y con una generación como la que tú estás liderando? ¿Qué significa ser líder? Totalmente. Creo que, bueno, liderazgo, la definición básica es gente que te está siguiendo. Es, literalmente, es ir y caminar. Y si alguien te está siguiendo, estás liderando. Y en la generación en la que vivimos necesitamos influencias positivas, necesitamos de líderes positivos que se levanten. para nuestros jóvenes, para los niños que se están levantando, que los puedan ver y decir, quiero seguir a esa persona. Qué bueno, me encanta. O sea, al final es abrir camino, ¿no? Y ser un ejemplo por los temas correctos. En nuestra sociedad, muchas veces, tristemente, la voz que la gente más sigue es la voz de la negatividad, ¿no? La voz de, esto no lo vamos a poder hacer, o esta generación está perdida, o esta crisis del coronavirus, no le vemos la salida. Y me encanta cuando hay líderes que se levantan con una voz positiva, con una voz de, lo podemos conseguir. ¿Cómo hablas de esa batalla entre la actitud de podemos y la actitud de no se puede? ¿Y cómo la iglesia está llamada a levantar una voz ahí? Cuéntanos un poquito de tu experiencia. Totalmente. Creo que cuando decidimos venir a Barcelona, muchas de las personas y los comentarios era como, esto no se puede allí, esto no se puede. Había como un montón de ustedes que nos decían, no se va a poder, incluso más específico con el tema de los jóvenes, va a ser muy difícil, esto aquí no funciona. Y creo que vivimos en un mundo que está reinado por mucho miedo y no sé si voy a alcanzar a llegar ahí. Tengo demasiado miedo, tengo demasiado temor, no se va a poder. Y creo que la iglesia se levanta con una mentalidad de decir, hey, no tenemos miedo. Incluso en la Biblia vas a encontrar un montón de veces a Dios recordándonos, hey, no temas, hey, no desmayes, aquí estoy yo por ti. Así que creo que liderazgo en esta época se puede ver de esa forma. En Color me acuerdo que el pastor Erwin decía, tus sueños están al otro lado de tus miedos, así que corre hacia tus miedos y ahí vas a encontrar tus sueños. Es tiempo de volver a soñar a ese nivel de líderes que se levantan y empiezan a soñar en grande. Y eso me encanta de nuestra iglesia, que nosotros como pastores nos dejan soñar en esa capacidad, a todos los jóvenes nos dejan soñar en grande, sin ninguna mentalidad de cómo vamos a mantenerlos ahí un poco quietos, sino, hey, sueñen, vamos a crecer. Qué bueno, me encanta. Y al final, honestamente, es verdad, la voz de Podemos, la voz de Vamos Adelante, puede revolucionar una sociedad entera. Así que vamos a seguir tu consejo y vamos a ir a nuestras redes sociales de palabras de ánimo, de palabras de inspiración. Pero hay algo más de lo que me gustaría hablar contigo, porque quizás este tema es un poco abstracto, ¿no? Podemos, no podemos. Pero hay algo muy práctico en ti, y es que cuando tú entras con una actitud como la tuya de se puede, vamos a empujar, la gente es inspirada y te sigue, ¿no? Y eso no solo se traslada a temas espirituales o que la gente cree que es la iglesia, sino a temas, honestamente, del día a día, incluso laborales. Tú, antes de estar trabajando a tiempo completo para la iglesia, trabajabas en una tienda de ropa de deporte muy conocida, una marca muy grande en Barcelona, y entraste como un trabajador más. Sin embargo, llegaste a tener impacto en tus compañeros, incluso a tener liderazgo de alguna forma, aunque sin el título. No había un título determinado, una posición determinada o un sueldo determinado, pero aún así marcaste un antes y un después. ¿Cómo podemos inspirar a la gente que nos está viendo, que forma parte de la iglesia, a ser líderes aún sin título? Ya no solo pensando en la iglesia, en grupos, equipos o con engrup, sino en sus posiciones de trabajo, desde la más sencilla a la más compleja, ¿cómo podemos liderar el ambiente? No sé, abrir camino, aun si que nuestro título ponga director o jefe, o que nuestro sueldo sea X. Total. Igual que Rebeca, yo he trabajado en el mundo de la moda, así que... No, esa ropa no sé yo si se puede hablar moda. Pero, no, tienes toda la razón. Yo creo que una mentalidad de títulos es la forma más baja de vivir, de liderar más baja. Es como hago lo que me dicen y lo que tengo que hacer. Y creo que cuando trabajaba en esta tienda, mi título oficial era atleta, o, bueno, o vendedor. Y entonces, creo que vivía con una mentalidad más de, no, este no es mi trabajo, sino voy a vivir bajo mi llamado. Y entonces, mi llamado, y si abro mi corazón, mi llamado era trabajar para la iglesia, para las personas, levantarlas, predicar. Pero estaba atrapado en una tienda. Y esto me va a limitar, entonces, para hacerlo, porque no llegaba cada mañana y quería ser la representación de Jesús en esa tienda. Entonces, iba más allá de mi título de vendedor de zapatillas. Pero tenía conversaciones con personas, era el que más ayudaba a mis compañeros. Tenía esta mentalidad de, yo no soy el encargado, pero me voy a encargar de esto que Dios me ha puesto en mis manos. Creo que eso se traduce también a la iglesia. Al final, en muchas de nuestras reuniones, yo no soy el encargado, yo no soy el que está liderando todas las reuniones, pero tenemos un espíritu en nuestra iglesia que dice, no voy a liderar bajo mi título o la posición donde estoy, voy a liderar bajo mi llamado. Entonces, la forma en la que llego cada domingo es a ese nivel. La forma en que doy a la iglesia es a ese mismo nivel. No bajo mi posición y mi título, pero bajo el llamado que Dios ha puesto sobre mi vida. Y muy rápido desde Australia siempre pensé, ¿dónde quiero estar? Voy a vivir bajo ese nivel. Me encanta. Escribo, leo, y la forma en que vivo y mis prioridades están, no bajo dónde estoy ahora mismo, pero hacia dónde quiero ir. Y honestamente, o sea, el fruto es revolucionario. Tanto es decir que un día fui a otra tienda que no tenía nada que ver con tu tienda y cuando salía, el chico que trabajaba en seguridad me dice, oh, tú eres el pastor de la iglesia donde va Oscar. Estuve una vez, me encantó, no sé qué. Así que el impacto cuando vivimos nuestra vida de esa forma es revolucionario. Al final es eso. No hacemos las cosas para obtener más sueldo, para obtener un título, para obtener posición. Las hacemos porque estamos capacitados para hacerlas así como iglesia, como cristianos, honestamente, nuestros puestos de trabajo. Empezamos a ir la milla extra, empezamos a liderar con esa actitud. Te aseguro que la empresa donde trabajas va a prosperar y con eso al final tu vida también acabará prosperando. Así que seamos líderes intencionales en los tiempos como los que estamos viviendo. Gracias Oscar por esas palabras tan inspiradoras. ¿Qué más, qué más amor? Cuéntanos un poco más qué tenemos aquí. Muy bien, muy bien. Pues tenemos a Meli también. Me encantaría tener una mini conversación contigo Meli, gran amiga, gran líder junto con su prometido. ¿Os casáis en nada? ¿Os te casas Meli? Sí, nos casamos ya en unos mesesitos en junio, así que súper emocionados. ¡Siempre parando todo! ¡Vamos! Pero sabes Meli es nuestra animadora top, si necesitas en tu vida una entrenadora personal tienes que ir a Meli y luego te pasaremos su contacto. Pero sabes, siempre está ahí persiguiéndonos cada domingo. Héis hecho vuestros ejercicios esta semana, estáis en forma, estáis comiendo bien, os estáis cuidando. Y me encanta eso porque sabes, también con la vida que llevamos todos los que estamos aquí creo que necesitamos eso y necesitamos durar. Siempre decimos, esto no es una carrera, es una maratón y tenemos que durar el tiempo, tenemos que cuidarnos. Y Meli yo quería preguntarte ¿qué nos puedes contar en cuanto al cuidado de nuestro cuerpo, de nuestro físico también y qué es lo que la palabra de Dios habla en cuanto a eso? Vale, yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado la frase que dice somos lo que comemos, somos lo que pensamos y somos lo que hacemos cada día. Y yo creo que el fitness o el cuidado físico no consiste solamente en tomar atajos o en objetivos de 30 días o en hacer 10 a 5 minutos o en machacarte en el gimnasio por horas o prepararte solamente tu cuerpo para el verano porque muchos de nosotros decimos ¡ay sí, bueno, ya viene el verano voy a hacer ejercicio! no solamente consiste en esto sino que consiste en invertir en uno mismo que no sea algo a corto plazo sino que sea a largo plazo no solamente algo físico sino también mentalmente yo creo que el ejercicio y el cuidado físico también ayuda mucho más que a la apariencia física yo creo que también ayuda a desarrollar tu carácter ayuda a otras habilidades como por ejemplo marcarte objetivos como ser disciplinados ser constantes yo creo que personalmente esto es un estilo de vida que a mí me ha dado la oportunidad de poder inspirar a personas poder rezar a que las personas nosotros tenemos una mente muy limitada y es como no, yo puedo hacer esto y yo es que no tú puedes hacer más y esto me ha dado la oportunidad de ayudar a las personas también a buscar su mejor versión cuidando su cuerpo que bueno honestamente nos interesaba mucho hablar de este tema en un taller o impactándose ya a nivel de la iglesia porque a lo largo de la historia la prevención del cristianismo ha sido el espíritu lo que nos pasa después de morirnos lo que le pasa a tu alma y es cierto obviamente somos espíritu nuestro Dios es espíritu y es un área crucial y esencial de nuestra vida en la que enfocarnos pero a la vez creemos que Dios nos creó todo cuanto somos Dios no creó espíritus flotantes Dios creó nuestro cuerpo creó nuestro físico también y por lo tanto algo tiene que decir en cuanto a nuestro físico ¿qué es lo que tú piensas que la Biblia y la fe cristiana habla acerca del cuidado del cuerpo y cómo crees que la iglesia podemos ir un paso adelante en cuanto a este tema? Claro así como tú dices Juan Dios nos ha hecho seres físicos y espirituales y está muy guay cuidar nuestro espíritu cuidar nuestra alma leer la Biblia ir a la iglesia tener tiempo con Dios pero también la Biblia nos habla sobre nos habla sobre el cuidado y también amar nuestro cuerpo y es muy fuerte como se refiere a que debemos ser disciplinados como un atleta y justo hay un versículo en la Biblia que es en primera de Corintios 9 del 24 al 27 que habla sobre que nos han dado cuenta que en una carrera todos corren pero solo una persona lleva el premio y siguiendo los versículos hay una parte que es muy fuerte y dice todos los atletas se entrenan con disciplina y otro y el versículo 27 que aún así es mucho más fuerte dice disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta entonces yo creo que nuestra vida espiritual si es importante pero Dios también nos reta y nos enseña a cuidar nuestro cuerpo que hay que estar convencidos de que los retos que nosotros vamos a enfrentar nosotros que sí que vamos a tener muchos retos en la vida no solamente espiritualmente sino también físicamente nuestra vida es una carrera y no solamente lo hablo físicamente que un día estamos con muchas cosas con jaleo y tal pero también fijar objetivos acordes a nuestras posibilidades físicas esto ya estoy hablando a nivel físico como disciplina como entrenadora personal que lo digo antes de llevar nuestro cuerpo al límite hasta dónde soy capaz de llegar tengo un límite sí no voy a poner tanto mi cuerpo a hacer las cosas pero también saber que la palabra lo dice de que debemos llevar nuestro cuerpo a ser disciplinado constantes perseverantes esto es lo que recalco mucho de la palabra y que es bíblico debemos cuidar nuestro cuerpo así como nuestro que bueno y para un tiempo como este de que estamos todos apretados en casa enterrados es un tema además muy importante incluso se ven algunas de estas fotos de broma que hay por instagram que ponía el otro día mi aplicación de contar pasos me pregunto si estaba muerto porque como no había levantado del sofá no notaba movimiento entonces ¿cómo podemos hacer para mantenernos activos y sanos en este tiempo de estar enterrado entre cuatro paredes? si bueno doy unos tips más que nada tener una alimentación sana equilibrada tomar mucha agua a pesar de que no estemos haciendo nada seguir tratando nuestro cuerpo muy bien hacer ejercicios y no necesariamente tiene que ser en un gimnasio yo creo que podemos ser creativos también en casa usar botellas de agua usar la mesa el sofá podemos hacer muchos ejercicios en casa igual yo voy a estar también subiendo algunos unas y te vas a salir subiendo todo porque es eso yo creo que también es acostumbrar a tu cuerpo y salir de tu zona de confort como vale aprovechar estos días de cuarentena y también activarte un poco muy bueno me encanta pues gracias Meli por ese ese introspección o como se diga la palabra a nuestro lado físico y que es muy importante como iglesia llevarlo a cabo muy bien seguimos avanzando con una de nuestras personas favoritas de la vida grande amigo y gran líder para nuestra vida nos ha servido de mucha bendición y es Juan Marcos que va ahí con su camisita de profesional pero siempre y no nunca exacto pero honestamente Juan Marcos y su esposa preciosa Natasha y Sofí que está en camino su infrita de 50 que van a tener ellos son grandes referentes para nosotros los hemos visto en sus momentos más débiles en sus momentos más fuertes y son siempre coherentes con su fe son siempre coherentes con su vida espiritual y la evidencia es obvia el fruto de su vida es extraordinario y queríamos hablar un poquito del tema de finanzas del tema de cómo ser personas fuertes financieramente qué tiene la Biblia que decir de eso qué es lo que habla la sociedad acerca de la iglesia teniendo recursos porque bueno creo que eso no siempre ha ido de la mano creo que es un tema bastante reñido y de hecho si me repetís esto los que estáis viendo tenemos muchos comentarios increíbles de domingo en línea pero la mayoría de comentarios de no sé qué siempre es cuando la iglesia habla de dinero ya tienen que estar hablando de dinero siempre tienen que pedir dinero ¿por qué hay tanta pelea entre el dinero y el cristianismo y la sociedad y cómo se reconcilia eso Juan Marcos háblanos un poquito pues yo creo que lo hemos estado hablando hasta ahora no podemos vivir nuestras vidas de maneras separadas todas las áreas de nuestra vida tienen que estar alineadas con el propósito de Dios no podemos leer la vida todos los días y no cuidar nuestro cuerpo como decía Meli y de la misma manera no podemos separar la generosidad la educación financiera de nuestra vida cristiana yo creo que Dios ha dejado plasmado y claramente a lo largo de muchísimos versículos cómo debemos de ser financieramente fuertes tener unas finanzas sólidas y estables no sólo para habernos beneficiado nosotros sino para poder abrir los brazos de la iglesia como cristianos y poder ser de bendición para otro es algo históricamente lo hemos visto las grandes iniciativas de justicia social de solidaridad han sido iniciadas o han surgido de un corazón cristiano y eso no lo podemos ignorar es posible que luego bueno es posible sin duda el ser humano a lo largo del tiempo pues obviamente trayendo su parte humana su condición humana ha desvirtuado todo eso y a veces vemos muchas veces el oro o la riqueza en las iglesias son la parte de un lado y no lo vemos reflejado en lo otro pero eso no quiere decir que el corazón de Dios sea yo creo que el desafío o como nuestra iglesia nos reta a descubrir realmente el que viene acompañado para nosotros es ahí en vivir unas vidas financieramente fuertes en nuestras finanzas personales pero contagiar y compartir eso con la iglesia y con las personas que nos rodean no quedarnos para nosotros sino compartir y extender a las personas que nos rodean no solo de la iglesia sino allí donde estás en tu colegio en tu universidad en tu trabajo en la cuera del paro poder transmitir esa generosidad poder transmitir que lo que Dios nos ha dado no es solo para nosotros sino que es para compartir que bueno al final es como como iglesia creemos ¿no? y siempre hablamos que la generosidad no es una consecuencia es una causa la generosidad causa bendición causa avance pero nuestra realidad lo ve al revés nuestra sociedad espera a tener para ser generoso espera la causa para aplicar la consecuencia y el problema de eso es que al final entras en una espiral que quieres más y quieres más y quieres más y no ves el momento de empezar a ser generoso pero en nuestra iglesia y la fe cristiana y Dios lo ha mostrado así la causa es la generosidad y cuando tú entregas cuando vives tu vida con manos abiertas Dios creemos así declaro Dios bendice de hecho el mensaje del cristianismo se basa en la generosidad de Dios la Biblia dice que Dios entregó a su hijo y como en esa causa la consecuencia fue la salvación de la humanidad entonces a mí siempre me ha encantado eso de vosotros Juan Marcos y Natasha que sois personas generosas personas que no tenéis miedo a abrir vuestra mano y yo creo que estos son tiempos en que la iglesia aprenda a ser generosa pero aquí va mi pregunta tú crees que se puede ser rico y cristiano y de qué forma uno puede ser rico y cristiano es decir qué preguntas por ejemplo si tú eres una persona con capacidad financiera qué preguntas te harías para hacer un check a tu espíritu y también a tus finanzas porque creo que este es un tema muy controversial en nuestra sociedad yo creo que la pregunta la pregunta clave aquí está para qué o sea qué propósito tiene toda esa riqueza yo creo que la riqueza la fama el éxito el ser una persona influyente en el mundo es perfecto y está alineado con los planes de Dios siempre y cuando tú como cristiano mantengas tus valores y no los cambies que es un poco también lo que hablaba Rebeca no los modifiques porque has recibido eso entonces si tienes una posición de influencia yo creo que además Dios puede aprovechar esa influencia y la va a aprovechar para ser de bendición y para atraer influencia sobre las personas a las que tú puedes llegar entonces no es no es que Juan Marcos López es tiene una vida equis súper rica o lo que sea que tampoco la tengo tenemos objetivos todavía muy altos pero si esos objetivos son para nosotros para nuestra riqueza propia entonces Dios ahí no puede no puede entregarnos más porque está viendo que nos lo estamos creando para nosotros recuerdo un mensaje cuando vino Dave Martin que habló sobre tuberías el concepto de la tubería y una tubería está diseñada para que a través de ella pase un caudal de agua determinado si la tubería es muy pequeña el caudal de agua que puede pasar es muy pequeño pero si la tubería es muy grande el caudal de agua que puede pasar es muy grande y así funciona la restricción en la posición en la que estamos cuanto más estemos en una posición más elevada más tenemos que traer a la gente que nos rodea más tenemos que compartir más de lo que nos da para que esa rueda ese ciclo que Dios ha enseñado tan perfecto pueda seguir sucediendo que bueno yo escuché la frase de al final es que tú tienes el dinero pero el dinero no te tiene a ti es decir que él no domina tu vida sino que tú controlas lo que ese dinero va a llegar a conseguir y sabes algo de tu vida que siempre nos ha inspirado es que tú sales de una situación financiera muy complicada hace años con una empresa en bancarrota con muchas deudas y a través del compromiso la coherencia y también la valentía porque no ha sido fácil ha llegado a ser una posición financiera fuerte seguro que mucha gente la que nos está viendo está pasando por momentos críticos en sus finanzas y quizás en esta crisis sanitaria que se traduce a una crisis social en todas las esferas hay gente que está preocupada por sus finanzas ¿qué les dirías si tienes ahora unos segundos para inspirarles o para explicar un poco de ti ¿qué es lo que les dirías? Yo creo que lo que diría es nunca es demasiado tarde para empezar a poner las cosas en orden si no te ha dado tiempo o no has tenido la capacidad para hacerlo y para prepararte económicamente y ahorrar y no estar a expensas de lo que se hace en la economía van a ver no quiero ponerme alarmista pero han sacado un paquete de medidas para las empresas que van a favorecer los despidos y las bajas y todo eso va a poner la situación ayer leía por ejemplo no quiero ser alarmista pero hay que ser estaba leyendo un artículo sobre lo que hemos en 15 días vamos a retrasarnos 10 años en términos de paro y de economía a nivel nacional a nivel de país eso quiere decir 15 días y damos un paso en 10 años hacia atrás como si estuviéramos en 2010 entonces si tú no estás preparado económicamente de una manera sólida para eso te puede afectar muchísimo pues puede verte obligado a no poder vivir donde estás viviendo puedes verte obligado a tener que vender un coche para poder pagar ciertas cosas y el gobierno no responde como lo han hecho en nuestros países y no cancela bibliotecas no cancela alquileres no cancela préstamo vas a tener que responder aunque no tengas ingreso entonces si no te has podido preparar hasta ahora hoy es el momento para empezar a poner en orden tus finanzas para poder hacer empezar a hacerte un presupuesto empezar a hacer un ahorro un cajón que te permita que en 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses puedas estar en la posición de tengo suficiente para vivir independientemente de que suceda algo como el coronavirus y nos colapse los trabajos y las empresas y el flujo de dinero no llega a mi cuenta como hasta ahora llegaba creo que hay que poner tus manos a la obra en ese sentido me encanta y honestamente todo esto que está compartiendo Juan Marcos es lo que dice no es por ser alarmistas pero ser personas de fe no significa ignorar la realidad sino que significa conocerla para vencerla y confrontarla con nuestras promesas entonces si tú estás viendo esto y crees que eres una persona que se va a ver afectada te animamos a que nos escribas puedes escribir directamente aquí en la página de Wilson en línea puedes dejarnos tu email y ahí vamos a ponernos en contacto contigo tenemos varios recursos en cuanto a temas financieros como hojas de presupuestos tenemos algún taller de finanzas grabado en audio podemos empleártelo para al final equiparte y por seguro ten esto vamos a estar orando por ti vamos a estar declarando la mano de Dios sobre tus negocios sobre tu familia si eres una persona autónoma sobre el plan de Dios para tu vida y el llamado con esa empresa y vamos a creer que en medio de desierto vamos a veros florecer como palmeras como cedros del Líbano y la gente va a poder ver la fidelidad de Dios en nuestra vida pero eso no excluye que seamos responsables y tomemos hoy las decisiones que mañana nos permitirán vivir de forma fuerte y eficaz así que gracias Juan Marcos por eso nos quedan dos personas y no por ello menos importantes son geniales y vamos a ir a Alex Alex Pérez el hombre sexy que está ahí soltero pero entero así que se atenta me va a matar después de eso pero Alex es una gran bendición para nuestra iglesia y nos ayuda con todo el tema legal de la iglesia todo lo que son leyes todo lo que es para ser personas transparentes y para ser un ejemplo de la sociedad Alex tú has estudiado leyes derecho estás haciendo máster estás creciendo en el mundo de los estudios y la pregunta que te diría es cómo cómo compagina la iglesia el mundo de la carrera si un joven tiene una meta laboral que se ha propuesto de estudios etc qué habla la iglesia en medio de eso porque a veces la iglesia tiene fama de no todos orando todo el día la iglesia y qué más da los estudios cuéntanos un poco de tu historia personal en primer lugar gracias Juan y Nancy y a todos por invitarme a esta oportunidad yo creo que la clave es hacer que forme parte de tu esencia entonces por ejemplo en mi caso particular eso se traslada en no ocultarlo nunca yo siempre he testificado de mi fe en todos los sitios donde he estado esto va desde la entrevista en el lugar más humilde a la entrevista en el lugar más inimaginable como decía Juan Marcos o Rebeca no puedes modificar tus dolores y cuando lo conviertes en tu esencia es que es imposible no hablar de ello porque acabas saliendo siempre porque en las entrevistas por ejemplo esto seguramente va a servir para todos las entrevistas sirven para conocerte para que tú conozcas a la empresa y la empresa te pueda conocer a ti y para mí es muy importante que la empresa donde voy a ir a trabajar sepa en donde como dije y realmente Dios compensa esto y Dios prospera la empresa como comentaba Juan y puedo asegurar que yo lo he visto y después también quería comentaros que por ejemplo creo que partiendo la raíz de todo esto de nuestros jóvenes a veces como vos sabéis muchos jóvenes piensan como Dios me ama yo no estudio porque no pasa nada y quería decir que debemos procurar la excelencia porque tal vez no serás el mejor estudiante o el mejor joven profesional porque habrá muchos pero joven profesional o estudiante más esforzado apasionado constante o terminado solamente habrá los que tú decías que hayas es decir si te esfuerzas solamente serás tú el capaz de poner ese límite y yo creo que aquí el papel de colaboración de la iglesia es fundamental no solamente de la nuestra sino de todas y nosotros también colaboramos mucho en esto porque para decirle a un joven que no puede hacer este bachillerato tecnológico porque no sabe hacer dibujo técnico que no puede hacer un grado superior de nanotecnología porque se le dan mal los números habrá mucha gente pero para impulsarle para creer en él para orar por él para eso solamente está la iglesia yo creo que los jóvenes son el futuro de la iglesia y no solamente de la iglesia sino también de la sociedad yo realmente tengo un sueño que es creer jóvenes que nos levanten en nuestra sociedad impactando cada semana desde el fin de la comunicación de empresas de todo hay un ejemplo en la historia que promulgó la ley contra la abolición de la esclavitud en Inglaterra y por qué no puede ser me pregunto un cristiano el que descubra la vacuna para el coronavirus o acabar con conflictos varios que acechan a la humanidad creo que para eso hay que estar preparado y hay que estar posicionado en ese lugar yo os aseguro que en mi caso particular el proceso es un recorrido que no es nada fácil que es largo y que muchas veces es doloroso porque implica mucho sacrificio pero yo creo que cuando sucede algo como por ejemplo lo que estamos viviendo ahora el tema del coronavirus me imagino al Señor porque lo veo en la Biblia como por ejemplo en el libro de Esther mirando desde el cielo y preguntándose a quién tengo ahí para solucionar esto y ojalá que Dios nos encuentre pero ahora si seamos nosotros como David los que Dios puede utilizar para dar una solución en un momento concreto como podría ser este es que es escucharte hablar y todos queremos ponernos a estudiar como locos para que Dios nos pueda seguir utilizando pero honestamente Alex nos encanta tu corazón y nos encanta que a la vez que haces un sacrificio para estar estudiando y sobresalir en el mundo de los estudios tu corazón sigue sirviendo a la iglesia nunca has dicho no a bendecir a la comunidad de la iglesia por solo estar encerrado estudiando obviamente hay tiempos en los que el servicio se expresa de una manera o de otra pero al final la comunidad de aquellos que son iglesias siempre ha estado como una prioridad en tu vida y para nosotros estamos expectantes por el futuro que Dios tiene para ti porque vemos ya el presente y es genial imagínate como va a ser el futuro pero si me encanta lo que has dicho animar a los jóvenes y a gente no tan joven quizás en este tiempo te planteas empezar un nuevo estudio un máster o no sé algo que te siga capacitando pues te animamos a hacerlo porque es crucial para el futuro de nuestra sociedad el futuro del mundo y por supuesto el futuro de la iglesia así que adelante adelante y para terminar este tiempo vamos a hablar con alguien que es uno de nuestros favoritos porque nos hablas un poquito de ello vamos a estar hablando ya por último con el creativo por excelencia de nuestra iglesia que ahí donde mira ve creatividad pero sabes nos encanta Ismael él lleva todo lo que es el equipo creativo en nuestra iglesia a nivel nacional lo que básicamente hace nuestra iglesia es que plasma el corazón de nuestra iglesia en cuanto a la creatividad coge lo que nosotros expresamos la visión de esta casa y lo transforma en escenarios alabanza un montón de cosas visuales redes sociales todo lo que nuestros ojos perciben y ven ahí está Ismael metido liándola siempre pero nos encanta eso de él y nos encantaría hablar un poquito más en cuanto a la creatividad el arte y cómo podemos impactar en esa esfera de la sociedad sí porque pensamos que el arte es una herramienta que para mí ha sido entregada a la iglesia entonces Isma ¿por qué hay tanto arte tanto salero pero por qué hay tanto arte y creatividad en nuestra iglesia porque nuestras reuniones no son con unas flores de plástico de la plataforma y ya está ¿por qué tanto hincapié en el arte? pues como ha dicho Ale gracias por la oportunidad y creo que si lees la Biblia si alguna vez has leído la Biblia y si no te animas que lo puedas hacer simplemente quizás por curiosidad pero si tú lees la Biblia puedes ver como Jesús era una persona relevante a su situación relevante a su época y si coges esa historia o si coges ese ejemplo y luego lo trasladas a la iglesia en el siglo XXI la frase que normalmente habla acerca de la iglesia es que la iglesia no es nada relevante a la sociedad y nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de poder hacer el mensaje de Jesús algo relevante algo que se pueda masticar a día de hoy y que la gente pueda entender quién es Jesús qué es lo que hizo por nosotros qué significa esa club que tanto vemos por ahí y creo que como equipo creativo tenemos esa responsabilidad de poder traer nuestros dones nuestros talentos traer fotografía poder traer música poder traer baile a la iglesia y de una forma excelente de una forma creativa de una forma bien hecha poder mostrar todas esas cosas con herramientas que Dios nos ha dado entonces semana tras semana junto con todo el equipo estamos siempre pensando en nuevas formas de porque lo que me encanta de nuestra iglesia es que no traemos ese talento a la iglesia simplemente para nuestro disfrute no es algo que traemos de ah que bien sonamos que guay eso cuánta iluminación el humo y que bien nos lo pasamos sino que es todo siempre enfocado en que la gente pueda recibir el mensaje de Jesús ya sea en una de nuestras reuniones los domingos o simplemente como ayer hizo el equipo de City Care que fue a los hospitales a entregar comida pero siempre llevaba una carta que fue diseñada por el equipo creativo y siempre pusimos la mejor tipografía el mejor color diseñamos un logo todo para que esas personas se puedan sentir que hay algo bien hecho algo que es relevante a la sociedad y por eso no pusimos una pegatina en esta mano ahí super fea de toma ahí tienes sino siempre entregamos lo mejor porque queremos que la gente se pueda sentir valorada me encanta antes de que continúes lo que sí queríamos también hacer recalcar obviamente estamos hablando de no ponemos flores de plástico no ponemos pegatinas pero decimos así porque nosotros tenemos la capacidad de hacer más que eso obviamente alguien desde otro nivel creativo podría hablar de lo que hacemos nosotros como si fuera una flor de plástico no hacemos una carta en tímida papel porque la hacemos en un ipad y le damos el ipad pero lo que significa creatividad es con lo que hay en tu mano siempre haz lo mejor si tú estás viendo hoy y lo que puedes hacer es una pegatina haz la mejor letra a mano que puedas hacer o si tan solo puedes poner unas flores de plástico con las más bonitas y las más inspiradoras que puedas encontrar solamente antes de continuar hablando porque entendemos que hay mucha gente escuchando que quizás tiene otra realidad pero sigue hablándonos delante justamente quería también hablar de eso porque muchas veces también como hemos puesto nuestra es decir como que si muchos de nosotros ponemos quizás todo nuestro enfoque en la forma de hacer las cosas y como tú hablabas Dios no necesita nada para que nosotros podamos conectar con Él es decir ya sean unas flores o ya simplemente no haya música podemos cantar y Dios no va a escuchar es como que es importante que todo lo que Dios ha puesto en sus manos ¿por qué no usarlo? es decir si Dios te ha dado un don o te gusta la fotografía y simplemente con la cámara que tengas ya sea con la de tu móvil ¿por qué no entregar la mejor foto a Dios con lo que Él te ha dado? es decir muchas veces la iglesia hemos puesto no hemos ido al otro extremo y es como si no hay luces en la iglesia Dios no está presente y creo que eso es importante nuestra iglesia o nosotros estamos siempre recordando a la gente que es importante poner nuestros dones al servicio de la iglesia pero que si no hubiese algo de hecho nosotros tenemos reuniones también mensuales junto al equipo creativo y lo hacemos en un sótano donde tenemos lo que tenemos que no hay gran cosa pero es que no nos hace falta nada importante para poder conectar con Dios simplemente lo que tenemos que ya son dos altavoces que quizás no son la mejor marca tenemos una guitarra y poco más pero con eso no nos hace falta nada más porque Dios también nos está escuchando con eso pero creo que es importante que la iglesia entienda que la creatividad es esencial y la creatividad significa que con lo que tienes haces lo mejor que tienes por eso nuestra iglesia ha desarrollado tanto la creatividad para poder hacer lo mejor con lo que tienes ya quizás los recursos económicos no son los más grandes de hecho en esta semana hemos estado grabando todos los vídeos para Sirson en línea y si viera nuestro escenario era un show era un show cogido con brida micrófono cogido de tal manera porque es lo que tenemos queremos entregarlo mejor entonces siempre durante la semana estamos pensando de qué manera poder ser relevante por todas esas cosas que Dios nos ha entregado me encanta me encanta al final es el arte y la creatividad es el canal de la comunicación no es el objetivo en sí entonces no nos frustramos o quedamos mal si algo no sale bien del todo porque al final eso era el canal y siempre se puede mejorar y siempre hay una nueva semana pero sabes a mí me gustaría inspirar si tú estás viendo y eres una persona con el don de la creatividad en lo que sea música pintura baile a lo mejor haces ropa joyas poemas yo qué sé utiliza este tiempo de estar en casa para crear altares de alabanza para que ese arte pueda fluir a través tuyo y pueda hablar del corazón de Dios de la pasión de Dios de la etapa que está por llegar siéntate en tu mesa en tu sofá coge la guitarra escribe las mejores canciones algunas nunca verán la luz pero esas Dios las sigue recogiendo también y sirven para cambiar el entorno pero algunas otras Dios quizás las coge y las saca a luz para llevar a la iglesia a un nuevo nivel sabes en el pasado se levantaron catedrales se levantaron monumentos increíbles para dar gloria a Dios para hablar de su poder hoy es nuestro turno y mi pregunta es qué catedrales no hablando de edificios sino qué vamos a dejar para las siguientes generaciones que cuando lo miren lo oigan lo contemplen se lo pongan digan wow esto me habla de un Dios en el cielo que es enorme y sabes algo que nos encanta de ti Ismael es tu corazón humilde tu corazón que no ve imposibles que lo hace todo por llevar este mensaje y sin duda después de 7 o 8 años de iglesia una iglesia joven en su edad de hacer iglesia hemos visto cosas brutales hemos llenado lugares creativos de una forma espectacular y es tan solo el comienzo así que esta batalla también contra esta crisis sanitaria la vamos a vencer con formas e ideas creativas así que en tu edificio puedes organizar un concierto por la ventana puedes hacer una exposición de pintura lo juegas en la escalera y que de uno en uno cuando vayan a comprar puedan ver esos cuadros nunca se sabe lo que puede surgir de esto pero sin duda va a ser bueno porque Dios capacita a su pueblo para traer cosas buenas y de revolución así que hemos hablado de mucho hemos hablado de moda hemos hablado de liderazgo hemos hablado de salud física hemos hablado de finanzas de estudios de carrera hemos hablado de arte y hay muchos más temas pero honestamente esperamos que esto haya sido de bendición si esperamos que haya sido de mucha ayuda y de mucha bendición y nada creo que nos volvemos a ver la semana que viene o el domingo primero el domingo el domingo primero en línea el domingo en línea va a ser muy 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 bueno y recuerda sea un ciudadano responsable quédate en casa a no ser que sea imprescindible que salgas ama a tu entorno límpiate las manos haz mucho ejercicio haz muchas canciones y nos vemos prontito en Gilson en línea Dios te bendiga chao adiós y nos vemos en el próximo